Estamos con Cristian Coleman de Río Tercero, Fernando Mercado, Villa María, ambos trabajadores de fábricas militares. Gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿podrían contarnos un poco cuál es la situación laboral y de producción de fábricas militares que se vive hoy? Bueno, yo te cuento, cuando yo entré en la fábrica, la verdad que en la fábrica de Río Tercero éramos mil ochocientos, mil ochocientos sesenta para ser más precisos, mil ochocientos sesenta trabajadores. Entramos pibe, de veinte años entramos en la fábrica y la verdad que era un orgullo. Uno decía, entro en la fábrica, entro a ser empleado estatal y me jubilo. Nosotros entramos en el ochenta y cuatro, en el ochenta y siete fue el primer retiro voluntario. Ya no era que vos entraba en el Estado y te jubilabas, ya empezó el retiro voluntario. En el año noventa, en el año noventa y uno, otro retiro voluntario y disponibilidad. En el año noventa y tres, otro retiro voluntario, cada vez nos íbamos chiquando más. Más, más y ya empezó la desidia, la decadencia, el vaciamiento de lo que era fábrica militar de Río Tercero. Ya los compañeros no estaban más, desde que venían ya de hace rato, se acogían al retiro voluntario. Los compañeros en ese momento que estaban en el sindicato nos decían que no nos acogiéramos al retiro voluntario porque es una echada encubierta. En el 95 fue la explosión, eso nos condenó. En la explosión, ser empleado estatal de fábrica militar estaba condenado a muerte. Nosotros sufrimos mucho, los trabajadores de la fábrica militar de Río Tercero, porque en los cordones amanecieron después del 3 de noviembre, en los cordones de las calles aparecían FM, es igual a muerte. Eso era como, nos querían hacer sentir vergüenza y responsable, que nosotros sabíamos que no teníamos absolutamente nada que ver. Y después, al año siguiente, nos dieron el regalo que despidieron a 424 compañeros de un solo, y quedamos diezmados. Estamos hablando del año 97. Del año 97, del año 97. Echaron de un solo día para el otro, 424 compañeros. De ahí quedamos diezmados, la verdad que ahí fue una decadencia. Ya se congelaron nuestros sueldos, no había aumento, no había nada. Y esto, lo que está pasando hoy, lo llevamos a la década del 90. El vaciamiento, la desidia, el no compromiso del Estado Nacional, porque nosotros somos empleados estatales, no empleados del gobierno, somos empleados estatales, defendemos el Estado, y vemos que no hay compromiso, no hay decisión política para cada una de las fábricas. Bien. Y Fernando, por ejemplo, esta situación que se vive hoy, que relacionaba Cristian a los 90, ¿se vive igual en Villa María? ¿Cuál es el ambiente que se maneja? ¿Cuál es la expectativa de los laburantes? Y hoy, como trabajadores, vivimos todos la misma situación, tanto los compañeros de Río Tercero, Villa María, hablando de la de Córdoba, pero somos una familia de fabricaciones militares que son la fábrica de Azul, la de Río Tercero, la de Villa María, la de Beltrán, los compañeros de Hatchel y una sede central, donde los que conocemos, posmenemismo, lo que dejó, y los que vivimos esos momentos donde había que empezar de nuevo, y tuvimos 10 años de dar pelé en todas las mesas, de podernos sentar a discutir, que queríamos un Estado de Derecho, el servicio de las mayorías populares, y así de poco fuimos creciendo, y los que, porque alguna parte somos parte, nuestros padres, nuestra familia, es una empresa familiar, han pasado nuestros padres, pasamos nosotros, decimos que queremos una fabricación para nuestros hijos, vemos que es como decía Cristian, está pasando, es como si fuera un calco de la película de lo que fue la década del 90, con vaciamiento, donde se responsabiliza a los trabajadores, si la empresa da o no da pérdida, entonces los trabajadores hacemos lo que mejor sabemos, es juntarnos, organizarnos, y en base a eso ver qué medidas vamos a ir tomando, porque no nos podemos olvidar que hoy somos una familia de 2.150 trabajadores, que el 31 de diciembre vencen los contratos de 1.650 trabajadores, el 80, 85% de los trabajadores de fabricaciones son militares, por eso decimos que todos los gobiernos en alguna parte han tenido una culpa en que hoy seamos una empresa fantasma, como te dije antes, con casi la totalidad de los compañeros, y uno dice casi la totalidad, porque los compañeros que quedan están próximos a una jubilación, o a irse del Estado, así que creemos que es la misma película, y bueno, y en los trabajadores veremos cómo vamos a defender esto. Bien, quizá se pensaría que Argentina, sin hipótesis de conflicto, por lo menos a la vista, podría prescindir, o algunos podrían plantear que podría prescindir de una industria relacionada a lo militar, no obstante, no necesariamente estamos hablando de una fábrica de armas, en fabricaciones militares, en algún momento se producían cuestiones vinculadas a la mecánica, ¿no? Bueno, en nuestra fábrica particular, en la de Río III, actualmente hoy se está produciendo ácido, ácido nítrico, ácido sulfúrico, óleum, y en la metal mecánica estamos, lo que fue la esencia después de, la esencia de la fábrica en la metal mecánica fue los vagones y armamento, pero después de las explosiones se dejó de hacer todo tipo de armamento y se dedicó más a la metal mecánica, entonces era reparación de los cañones, se dejó de fabricar vagones, se entró a reparar vagones, y en este último tiempo se hizo arco, se estaba haciendo arco para Río Turbio, se hizo más de 17.000 arco para Río Turbio, para la galería de Río Turbio, se hizo los tres radares que fue aprobado por el INTI, se capacitaron compañeros para hacer ese trabajo, se capacitaron compañeros para hacerlo arco, no era sencillo, bueno, se dejó de hacer arco por decisión política, se dejó de hacer los radares o la perspectiva de hacer radares. ¿Cuándo? Perdón, ¿cuándo se dejó de hacer estos productos orientados a... A partir del 2015, a partir del 2015, todos los contratos que nosotros creíamos que estaban, nos dijeron absolutamente que nunca existió, eso no lo podemos verificar nosotros, porque a todos nuestros compañeros que estaban en nuestro proyecto, en ese mismo año del 2016, a los 140 compañeros de la sede central lo echaron. Echaron a 140 trabajadores el año pasado. El año pasado, en enero, donde todos esos trabajadores nos decían que era camporista, que entraron por otro gobierno, son ingenieros profesionales idóneos en la materia, estaban en la producción, estaban en el diseño, todos estaban, no hay en el Estado, por lo menos en fabricación unitaria, no hay doble puesto. Cada uno tiene su puesto, por eso hoy no tenemos lo que es el diseño de la producción, no tenemos lo que es el jefe, en este último tiempo nombraron uno, pero no teníamos mucho tiempo, no tuvimos el jefe de seguridad que abarca de higiene, que abarca todas las fábricas, o sea que se está desmantelando de a poco y vemos que no hay reposición. Compañeros que se jubilan no contratan, desde el 2015, fin del 2015, no contratan absolutamente nada en la fábrica y se jubilan muchos compañeros y faltan hoy para poner en funcionamiento algunos sectores, hoy ya no se puede poner en funcionamiento sino incorporar a gente. Bien, y mañana van a encabezar actividades, ¿no? Sí, con nuestra mirada puesta, nosotros conocimos unas fabricaciones que tenía 17 fábricas, dentro de lo que estaba Alto Nozap, Pastillero Río Santiago, un conjunto de fabricaciones como es Militar en San Francisco, y bueno, se elaboró un documento, lo que es, como vos lo planteabas recién, la producción para la defensa, hoy no hay estratégicamente un proyecto de producción para la defensa, y en ese camino hemos visitado a todos, desde intendentes, concejales, diputados, nacionales, provinciales, senadores, al mismo ministro Aguad, le hemos encalzado la denuncia pública que se hizo, proyectos de cómo se tenía que hacer eso, y en ese marco hoy vamos a tener una reunión con Héctor Recalde y Gabriel Esteves, que son del bloque de Unidad Ciudadana. ¿Para qué? Para llevarle esto y enmarcarnos también en la ley 25551 del compra argentino, y vamos a seguir golpeando todas las puertas lo que nosotros decimos para que no sean menos de 2.150 trabajadores, sino pensar en una fabricación estratégica como lo fue siempre para nuestra República. Bien, muy bien. Muchas gracias, Fernando, Cristian, ambos trabajadores de fábricas militares, perdón. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos, y cuando quiera estamos a disposición. La verdad que es una puerta que se nos abre, y lo único que queremos es trabajar dignamente, y que no solo el trabajo es digno, sino un sueldo digno también contribuye a hacer una familia, proyectar una familia, y la verdad que queremos trabajar, queremos que haya una decisión política para todo lo que es fabricaciones militares, para que podamos los jóvenes, el sub-40, que yo lo llamo, proyectar y decir, yo entro en el Estado y me quiero jubilar en el Estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.